Tenemos una actividad en el barrio, fracción Villa Guillermina II, una actividad justamente en el local de reunión de la comisión vecinal de dicha fracción, en la cercanía del éxilo Vierci, para hacer un poquito de publicidad a la empresa también. ¿Y esta es ya una comunidad un poco alejada del centro de la ciudad? En la cercanía, merece un entendimiento. En el local se van a instalar los toldos de la Universidad Central del Paraguay para la atención médica básica, con entrega de medicamentos y de forma siempre completamente gratuita. ¿Local, fecha y hora se puede reiterar? Fracción Villa Guillermina II, de 8 horas a 12.30 horas de este sábado 8 de octubre. ¿Y la gente ya está acostumbrada con esta actividad de UCP en acción? ¿Ya quedan ya en expectante, aguardando que en algún momento va a llegar con todo el equipo? Así mismo, y estamos en distintos barrios, pero invitamos a la gente de otros barrios que quieran participar, hacer su consulta correspondiente, que puedan llegar hasta ese punto y serán muy bien atendidos. Creo que ya por todos los barrios de la ciudad estuvieron por lo menos en casi todos. Estamos en casi todos los barrios, más por el centro de lo que nos estamos, pero contamos con las clínicas también, que están al servicio de toda la comunidad, son cuatro clínicas actualmente, y próximamente la clínica 1, que está en el microcentro de la ciudad, se traslada al barrio Obrero. Va a haber un cambio. Ya vamos a informar oportunamente, el local es alto, pero en el centro mismo del barrio Obrero, y también la invitación, por supuesto va a llegar la invitación para la inauguración de ese nuevo local, para servir mejor a la comunidad, específicamente del barrio Obrero y toda esa jurisdicción, porque el barrio Obrero es muy grande también, abarca varias fracciones y todo, y tiene un movimiento muy importante el barrio Obrero, y le queda más cerca a la gente también. Entonces, por esa cuestión, es que la Universidad Central del Paraguay traslada la clínica 1 al barrio Obrero de nuestra ciudad.